El pasado miércoles 24 de julio, el barrio Belén La Gloria en Medellín fue escenario de una inquietante noticia. Los residentes del vecindario informaron al número de emergencia 123 sobre un olor fétido proveniente de un apartamento en el tercer piso de una vivienda ubicada en la calle 19A con carrera 81B. Lo que parecía ser un problema de ventilación, pronto se convirtió en una tragedia que conmocionó a la comunidad. Al llegar al lugar, el cuadrante de policía junto con el arrendatario del inmueble descubrió dos cuerpos en avanzado estado de descomposición sobre la cama. La primera víctima fue identificada como Erika Paula Ciprián Mora de 27 años y el segundo como Juan Diego Zapata Huitrago de 53 años. El hombre tenía un revólver a su lado y se conoció que había estado viviendo en el apartamento como inquilino durante los últimos nueve meses. Lo que se sabe de las personas es que eran pareja y él prácticamente le doblaba la edad. El hombre también tenía antecedentes de depresión. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal donde se confirmó la identidad de las víctimas. Mientras que el cadáver de Juan Diego Zapata fue reclamado poco después por sus familiares, el cuerpo de Erika Paula Ciprián Mora permaneció en el instituto debido a que su familia no tenía los recursos económicos necesarios para trasladarlo a Montería, Córdoba, su ciudad natal. La familia de Erika Paula se encontraba desconcertada y angustiada. No podían entender cómo la joven, que había mencionado que estaría en Bogotá, terminó muerta en Medellín. El hermano y la madre de Erika Paula explicaron a los medios locales que ella había estado en Montería con ellos solo unos días antes de su muerte. El sábado 20 de julio, Erika les informó que viajaría a Bogotá en busca de nuevas oportunidades laborales y para abrir un negocio de belleza. Salió esa noche y, aunque se mantuvieron en contacto con ella durante los siguientes días, dejó de responder el miércoles. La familia se enteró de su fallecimiento a través de una noticia en Facebook el jueves. Nosotros pensábamos que ella estaba en Bogotá y resulta que estaba en Medellín, comentó el hermano. La familia no conocía personalmente a Juan Diego Zapata Buitrago y no había previsto que Erika regresaría a Medellín. Esta falta de información aumentó la confusión y el dolor de la familia al descubrir que Erika había ocultado su verdadera ubicación y no les había informado sobre su relación con Zapata. Erika Paula había vivido y trabajado en Medellín en el pasado. Sin embargo, en diciembre de 2023, tras el asesinato de un hermano, regresó a Montería para apoyar a su familia y terminó su relación con Juan Diego debido a la distancia. A pesar de esto, regresó a Medellín, lo que plantea muchas preguntas sobre las circunstancias de su muerte. La investigación llevada a cabo ha revelado que Juan Diego Zapata Buitrago tenía antecedentes de depresión, lo que podría haber influido en los trágicos eventos. La familia de Erika Paula solicita a las autoridades que exploren todas las posibles hipótesis. Se preguntan si Zapata asesinó a Erika y luego se autolesionó o si un tercero pudo haber entrado al apartamento y cometido el crimen. Además, los vecinos reportaron haber escuchado varias detonaciones en los días previos al hallazgo de los cuerpos, lo que sugiere la posibilidad de un enfrentamiento violento. Hasta el momento no sabemos nada porque no hemos podido viajar a Medellín. No tenemos el recurso económico y tampoco tenemos un seguro funerario, aseguró el hermano de la UCISA. La compleja y trágica historia que rodea la vida de Erika Paula Ciprián Mora y Juan Diego Zapata Buitrago deja muchas preguntas sin respuesta. La comunidad y la familia esperan que la investigación aporte claridad sobre los oscuros eventos que llevaron a la muerte de una joven madre, de dos niños, mientras el misterio de su regreso a Medellín y las circunstancias de su fallecimiento continúan sin resolverse. Amigos, ¿y ustedes qué opinan sobre este caso? Me encantaría saber sus opiniones. En la cajita de comentarios me la pueden dejar. Si les gustó el video no olviden darle like, suscribirse y compartir. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.